La participación de Nariño en la A33 versión de la vitrina de Anato fue calificada como exitosa luego de tres días de exhibición, en las cuales también se hizo una puesta en escena del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Nos hemos articulado con varias entidades de la región, por ejemplo con Cámara de Comercio de Pasto, de Ipiales, de Tumaco, con alcaldías de Tumaco, de Ipiales, de la Alcaldía de Pasto también, a través de la Subsecretaría de Turismo, también con el Confamiliar que nos ayudó muchísimo, la caja de compensación de Nariño. Estamos también articulados con Corpo Carnaval, con la Policía de Turismo Departamental, con Cotelco. Y bueno, esto es muy importante recalcar que todas las instituciones apoyaron porque hemos realizado un esfuerzo conjunto. Muestras muy propias de Nariño y representativas de sierra y costa fueron visibles en el stand destinado para el departamento. En la vitrina se logró concretar nuevos negocios y asegurar un fuerte mercado turístico para la región. Una muestra de Marimba, como podemos ver aquí, de Tumaco, que es nuestra costa pacífica y que nosotros valoramos tanto como destino turístico. Tenemos también de Sandoná, hemos traído representación de sombreros de paja toquilla porque nuestros artesanos nariñenses son muy hábiles y pues pudimos traer acá, gracias a la Alcaldía de Sandoná, estas artesanías tan bonitas. Para 2015, Nariño aseguró una más amplia participación en la vitrina Nato, con la vinculación de otros carnavales y ferias de Nariño.